Hola amigos, hoy quería hablarles del origen de los loros, pero antes que nada mandarle un gran saludo y un muy feliz cumpleaños a Tom, que sigue el canal desde Nueva Zelanda. Tom, aunque estamos muy lejos geográficamente, estás muy cerca de mi corazón, así que te deseo un bellísimo cumpleaños. Seguramente todos podemos reconocer a un loro o un animal parecido a un pero quizás no sepamos mucho más de ellos. Primero veamos que los citas y formes son un orden de aves que incluye aproximadamente 86 géneros con 372 especies, que se encuentran principalmente en las zonas tropicales y subtropicales. Este orden se divide en tres superfamilias, los loros típicos o papagayos, las cacatúas y los loros de Nueva Zelanda. Todos tienen un pico robusto y curvado hacia abajo, la postura erguida de su cuerpo y las garras con dos dedos para adelante y dos para atrás. La mayoría tiene colores intensos como verdes, rojos y azules y en general no tienen dimorfismo sexual. La diversidad de loros en América del Sur y Oceanía sugiere que el orden tiene un origen gonguánico con centro en Australasia, pero la escasez de loros en el registro fósil impide confirmar esto. Se cree que el fósil de loro más antiguo conocido procede del Cretácico tardío, con unos 70 millones de años. Es un solo fragmento de mandíbula inferior de un centímetro y medio, encontrado en Wyoming, en Estados Unidos, aunque otros estudios indican que este fósil no es de un loro, sino de un dinosaurio no aviano. Se supone que los loros, o su ancestro común con varios órdenes de aves, ya estaban presentes en algún lugar del sur del mundo, cerca de la extinción masiva que ocurrió hace unos 66 millones de años, pero probablemente todavía no habían desarrollado sus características típicas. Los fósiles más antiguos, asignados sin dudas a los loros, proceden de Europa y están datados en 50 millones de años. El clima de Europa en esa época era tropical porque coincidía con el máximo térmico del Paleoceno e Oceno. Además, Europa es el lugar que tiene el registro fósil más extenso del periodo e Oceno, entre 58 y 36 millones de años. Se han encontrado varios esqueletos bastante completos en Inglaterra y Alemania que son asignados a la familia de los loros, pero no a los loros actuales. Con algunas dudas, en general parece más probable que estos no sean antepasados directos de los loros modernos, sino que están en aparentados con linajes que evolucionaron en el hemisferio norte, pero se extinguieron posteriormente. Los loros del nuevo mundo y los loros del viejo mundo compartieron por última vez un ancestro común con las cacatúas australianas hace unos 33 millones de años. Los primeros registros de loros modernos datan entre 23 y 20 millones de años atrás y también proceden de Europa y la mayoría de los huesos encontrados posteriormente, que claramente son reconocibles como loros, también son de Europa. El hemisferio sur prácticamente no tiene un registro fósil para el periodo anterior al Mioceno Medio, alrededor de 20 millones de años atrás. Sin embargo, en esta época aparece el primer fósil de un verdadero loro moderno, una mandíbula superior que sin dudas corresponde a una cacatúa moderna. El loro más grande del mundo vivió en Nueva Zelanda hace 19 millones de años y se llamó Hércules in expectatus. Tenía un pico gigante con el que podría haber comido mucha comida de loro, pero inclusive a otros loros. Por ejemplo, los actuales queas comen ovejas muertas y hasta pueden matar a una que ya está moribunda. Hércules, con sus 90 centímetros, era comparable a la paloma dodo gigante de Mauricio y el doble de tamaño del loro más grande previamente conocido, el cacapo de Nueva Zelanda. En el año 2016 se descubrió en Siberia Oriental, cerca del lago Baikal, un loro de 16 a 18 millones de años, un tiempo donde ocurrió el óptimo climático del Mioceno Medio, la fase más cálida del Mioceno. Se trata del registro más norteño para un loro fósil y muestra que en ese momento Siberia era muy distinta a lo que es hoy. Quiero contarles sobre la cotorra o periquito de Carolina. Se trataba de un pequeño loro neotropical verde con una cabeza de color amarillo brillante. Su pico era pálido, era originario de los estados del este, del medio oeste y de las llanuras de los Estados Unidos. Aunque anteriormente era muy abundante dentro de su área de distribución, se volvió rara a mediados del siglo XIX y el último avistamiento confirmado ocurrió en 1910. El último espécimen conocido, un macho llamado Incas, murió en cautiverio en el zoológico de Cincinnati en el año 1918. La especie fue declarada extinta en el año 1939. Algo muy raro es que los periquitos de Carolina probablemente eran venenosos. El naturalista y pintor John Audubon señaló que los gatos morían al comerlos y se sabe que estas cotorras comían semillas tóxicas que estaban en los berberechos. No está del todo claro qué extinguió a las cotorras, pero la deforestación en los siglos XVIII y XIX, la cacería para el uso decorativo de sus coloridas plumas y para reducir la depredación de los cultivos, las enfermedades transmitidas por aves de corral y la captura para el comercio de mascotas tienen que haber influido. Mediante un estudio completo de su ADN se descubrió que la cotorra de Carolina colonizó América del Norte hace 5 millones y medio de años. Esto fue mucho antes de que América del Norte y América del Sur se unieran mediante la formación del puente de Panamá. Hoy la hipótesis generalmente aceptada es que América Central y del Norte fueron colonizadas en diferentes momentos por linajes de loros que originalmente provenían de América del Sur, de la Antártida o de Oceanía. Sin embargo, todavía no conocemos muchos de estos fósiles. Seguramente sabremos más de esto en los próximos años. Si les gustó el tema de hoy, los espero otro día. Un abrazo muy grande para todos ustedes.